A través de la pantalla de Fox Force en la jornada 15 del campeonato mexicano, aquí está la cancha del Estadio Corona dentro del TSM, donde se va a jugar el partido entre los guerreros del Santos Laguna y los Diablos Rojos del Toluca. Salinas, Barbieri y Torres Nilo Rigonato, la defensiva que no ha tenido mayores inconvenientes, Baeza con el Gallito Vázquez que es el hombre de hierro, ha jugado todos los minutos, Canelo por izquierda, Irizar por derecha, Rubens un poquito más suelto. Y Cijara, Torres, Doria y Prieto por los costados, después con Campos y Cervantes en la zona de la recuperación, Preciado, Otero, Aguirre y Muñoz en la zona ofensiva. Todo listo para que arranque el partido, ahí está el silbatazo, yo le digo, arranca el juego que detiene al planeta a través de la señal de Fox Sports. El árbitro Tico contra el Olimpia, no, eso sí, fue el colmo, ¿no? Se equivocó terrible, Salinas, aquí puede ser Estrada con el disparo en el fondo. El guardián de los guerreros, Carlos Acevedo, se lanza y se queda con la pelota. Prieto con la pelota, buscando el costado, Campos con el centro, la pelota botaba peligrosamente a donde se movía el mudo. Aquí vemos el tiro de Estrada, que le pega muy bien y recorre muy bien a Acevedo para guiarse con la pelota, pero iba muy fuerte. Aquí está el centro, gol, del mudo, el mudo grita, gol de Santos Laguna, le dice que sí, al balón con la cabeza, lo está ganando Santos Laguna, uno a cero, fútbol en tus manos, Telcel. Qué buen gol, ¿no? Qué buen recentro ahí, me parece que es de Muñoz y Aguirre el que hace. El centro es de Cervantes, al segundo palo donde está muy solo Muñoz, inteligentemente recentra por arriba de García, que no tiene nada que hacer, y el mudo solamente empujar la pelota. Aquí va a venir el servicio al área. Qué cerca pasó la pelota de Barbieri. Era Canelo al final el que la peina en el primer palo y el remate, que por poco encuentra el ángulo derecho. Eso se trabaja en la semana, ¿no? Y me parece que Canelo siempre es un tipo que brinca muy bien. Torres Nilo tira la pelota larga, va Doria con la testa para el guardián, que le mete peligro, hay un choque ahí, el árbitro dice nada, pero Acevedo se queja de un golpe en la jugada. El árbitro Santander ha estado bien hasta el momento, quizá aún ahí en el medio campo sobre, a favor de Toluca que no vio, pero en general ha estado bien, la tiene el Ranger. Aquí viene Muñoz, Santi entrega para el mudo. ¡El mudo le pega! ¡Ya no es mudo! ¡Señor Aguirre! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Santos Laguna! Llegó el mudo Aguirre y sacó un zapatazo de otro partido para poner el 2 a 0. ¡Fútbol en tus manos! ¡Celcel! No, mira, una pelota que pierde Estrada ahí, Doria se la da a Santi Muñoz, busca al mudo Aguirre, otra asistencia y un golpeo de pelota extraordinario. La verdad, nada tuvo que hacer García, me parece que Torres Milo ahí se voltea, tendría que haber ido más de frente, pero el golpeo hace que sea un golazo. La alcanza a tocar un poquito mi querido Salín, pero es un golazo. Y la misma asociada, Aguirre con Muñoz. Con la dinámica que tiene el equipo de Santos. No veo falta para ningún lado, Santander la tiene, Irizar, Irizar le pega. En el fondo voló el guardián, atento y a tiempo Acevedo para mandar la pelota a tiro de esquina. En el control y luego la pelota larga donde Doria va a medir, pero no vio que viene llegando desde atrás, Irizar, la que se acaba de perder. Era el descuento para los Diablos, quiso clarear a Acevedo, pero me parece que no se percata bien de dónde está ubicado. Ha sido lesionado un buen rato y que afortunadamente para Santos Laguna ya está de regreso el mudo. Aguirre la pisa muy bien, aquí puede ser Irizar con la pelota. Se la encontró Luis García, literal se la encontró Luis García. Y le da el manotazo García, es mérito de García que le da ahí junto con el tobillo. Fuera de merecer, quizá ya merecerían un gol. Rubens con el centro, el cruce defensivo. Otero, la tenía Salinas, ha tenido chances Toluca, llega y llega, pero no concreta. Se va bailoteando con el balón, sigue preciado, acomoda para el centro. Luis García con el puñetazo. Otero, la puso en la tribuna. Claramente le piden que la tire para el mudo y Santander dice que termina el primer tiempo, pero cuidado. La de Barbieri también le va a costar una amiga. Cuando había terminado el primer tiempo, Santander le dice que no, que no haga eso. Venga para acá, le presenta una amiga. Para mandar el centro, levanta la cara, también levanta el balón, pero lo estrelló. Ahora la busca Cervantes, controla bien. El disparo de Campos, iba buscando el segundo palo. Otero se lanza por si las dudas, pero extiende para Canelo que manda el centro. Creo que la manoteó Acevedo, habrá tiro de esquina. Aguirre con Otero, la marca de Torrenil, lo entrega para Isijara. Aquí está Jesús para mandar el centro. Cruce de Barbieri todavía a Ayrton. Gol, pegó en el camino, Otero, gol, 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 de Santos Laguna. Juan Otero la recibe en el área, no perdona, la pone en el ángulo. 3 a 0 está ganando, Santos Laguna, fútbol en tus manos. Es un golazo también, una pelota muy bien disputada por la gente del equipo de Santos. Ahí el gallito me parece que se termina durmiendo, le pega a bote pronto al ángulo. No tiene nada que hacer ahí, el gallito muy tibio también. Y Otero no perdona, 3 a 0. Un parque y equipo bastante joven para madurar muy pronto. Y viene Otero otra vez, tiene a Cervantes, tiene al mudo, la tiene Aguirre. Fue Isijara al final el que le pega, pero muy bien. Luis García cierra las piernas para evitar que el tiro de Isijara le pasara por en medio. Preciado. 1, 2, adiós, sigue preciado, pero ya le cayeron hasta 3. Geraldino toca muy bien para el mudo, el mudo. ¡Qué atajada de Luis García! Acaba de evitar el cuarto de los Guerreros en una gran atajada del Canservero de los Diablos. Sí, pero viene precedida de una gran jugada, ¿no? Preciado ahí, muy bien, muy bien Geraldino que vea el mudo. Me parece que sale muy rápido García. Y Rivas que está lesionado, estaban en ese plantel que están ahora. Y aquí puede ser, le cayó a Canelo. Quieren el descuento, Canelo lo tiene. ¡Golazo! ¡Gol! ¡De los Diablos! ¡Alexis Canelo toma la pelota! ¡Fuera del área y la hace extraordinario! ¡Para el primero de Toluca! ¡Fútbol en tus manos! ¡Del CEL! Sí, hay una doble que de ocasión, mi querido Salín. Primero, Félix Torres, mide mal la pelota. Segundo, se perfila muy mal aquí Doria. Y también la velocidad, la potencia que tiene Canelo en esa zona. Donde yo digo, es mucho más peligroso que tirado al costado, mi querido Salín. El descuento del Deportivo Toluca. Chinesa, a Mago, la tiro larga y disparo cruzado. Encuentra con el primero el Toluca. ¡Otero con el centro, el mudo! ¡Con la cabeza Aguirre se la volvió a encontrar en el área chica! ¡Bordo, bordo, le tira al área! ¡Con el CEL! Gobea con el centro lo más adentro. ¿Qué puede Geraldino? ¡Gana con la testa! Zambuesa a encarar la barca de Fernay Otero. Retrasa para Torres Milo, que pone el centro en el área. ¡Aquí puede ser el remate! ¡La pelota salió a las manos! ¡A las manos del guardián cuando Violante se levantaba en el área! ¡Pero el Jarocho no alcanzó a vencer a Acevedo! Pareciera que estamos viendo a dos equipos distintos, ¿no? La modificación de entrada, la salida de Santi Muñoz, creo que no le vino bien a Santos. Balón que le va a caer a Otero. Otero tiene el cuarto. Rigonato lo toca. Remote para el mudo. Santander dice falta. Y creo que a Rigonato le van a presentar una amiga. A María, para Diego, que dice que no había ni falta. Que Acevedo arrastra la pelota a este lado contrario. La falta existe, es muy clara. Pues creo que lo que está revisando es una posible roja. Y si ve esta, no sé qué va a marcar. Dice que con el VAR. Amarilla no. Pues que es roja, señor Rigonato. Va expulsado. Santander dice que no más. Que termina el partido con victoria para el cuadro de la Comarca. 3 a 1 sobre los Diablos. ¡Gracias! ¡Gracias!